La abuela, la abuela no arruga a pesar de los 45 años de trayectoria y va a enfrentar la cámara como siempre. ¡Ay, abuela! ¿Qué te creo que decir? ¿Qué es la realidad? ¿Qué cree usted? ¿Es cierto que usted pidió la cabeza a Raquel Alcandoña? ¿Usted ayer? ¿La llamaron para echar a Raquel Alcandoña? ¿O realmente ella le tiene pavor y prefirió huir? O la abuela cobrada menos de la mitad que Raquel Alcandoña y sabe que van a los costos. La abuela cobrada. Yo quiero decir... ¿Qué plano quiere? ¿Qué plano quiere? ¿Cerrado, tres cuartos, solo... Lo más abiertito para que me vea calada... El pelo, ¿cómo siempre? ¿Metemos a la mechita al plano o la sacamos? Pueden meterla y sacarla. Ya, ok. Pero a veces, ¿qué? Bueno, bueno. Quiero decirles que yo no tengo idea de este tema. Es más, lo que le pasa a Raquel Alcandoña me importa un pucho en estos términos. Yo cuando tengo que analizar a los personajes televisivos simplemente lo hago porque es mi trabajo. Pero así como tener ganas, yo dedicar un segundo de mi día a analizar los problemas laborales de Raquel Alcandoña me da lo mismo. La verdad es que también me da lo mismo los problemas laborales de Patricia Maldonado. Y para qué decir la amistad de ella, si se quiebra o no se quiebra, si está agarrado un moco o no, me da lo mismo. Lo único que yo puedo decirles es que no tengo mucha idea de este tema. Y es verdad que no tengo mucha idea porque este tema lo trata el abuelo, Pablo Martés, que ayer se encontraba además dando a luz una piedra que tenía en el riñón. Abuelita, hoy en el diario La Cuarta habla de este tema. Y te voy a citar ya que no querés enfrentar y estás arrugando aquí en este programa. No le digas arrugando. Es que sabes lo que pasa, no estoy arrugando, pero es que después el abuelo me reta. Me da lo mismo el abuelo, el abuelo no trabaja en este programa y no nos interesa porque ese caballero no nos quiere. Disculpa, Julián, es verdad que Patricia Maldonado pidió que titularan así esa... ¿Qué sé yo si no trabaja con él La Cuarta le contó Patricia Maldonado? Que había pedido ella que titularan así... Mire, lea el título de la portada. Ah, ¿de la portada? Sí, de verdad, de verdad. Es que es bueno, mira, mira lo que dijo la... La chúcar ajiles deja sin pega a la raca en las indomables. ¿Cómo ha expuesto eso la Patricia Maldonado? Ahora, voy a enfrentar a la abuela con la abuela. A la abuela impresa con la abuela viva y poco coleando, pero viva. Llegó el evento. Viva coleando, pero es que la abuela no está coleando. Esta es la nueva política. La nueva colega, vean. Yo no hago reemplazos. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Pero hablo como la abuela, si lo vas a hacer... Yo... Yo no hago reemplazos. Pero sí. Le pido gentilmente que me saquen la basura del camino para considerar una oferta de trabajo. Qué buena respuesta, Patricia. Sí, le pido a Patricia Maldonado. Le va a decir... Debo descubrir tu nuevo talento. Cúlalo, Sebastián. Abuela, es más, continúa tu entrevista escrita. Cramer, llámame. Podemos hacer un negocio. Y si fuera Raquel, pregunta al amable reportero. Oh, Natalia. ¿Qué te parece llegar el lugar de ella? Igual a lo que la abuela dice. Cada día más parecen a la gente. Me parece que hay rostros devaluados en el mercado. Y es lógico que se prescinda de ellos. Ahora, abuela. ¿Por qué arrugas los ojos, Julia? Para hacer las arrugas de la abuela. Ah, caracterización. Caracterización. Bueno, abuela. Ríanse de la abuelita. Ríanse, molestan. ¿A qué te refieres con la basura? Porque eso es lo que me da el poder. ¿A qué te refieres con la basura que hay que limpiar el camino? Y al rostro devaluado. Bueno, yo no quisiera referirme a eso. Con esa pluma le saco el cálculo, Pablo. ¡No! Ya, se burlen de la abuela. La abuela está en su mejor momento. La abuela nunca está en buen momento. La abuela. Ah, la abuela sí, siempre. La abuela no lo queremos. El abuelo, el abuelo ayer me recordó. ¿Qué importa la abuela? Si no le interesa la abuela. No, es que a usted no le importará, pero yo después tengo que volver a mi casa con el abuelo que estaba... ¡Échelo de la casa! Si no lo retengué, yo lo llamé y él habló por su cuenta propia conmigo. El abuelo puede ser... El abuelo puede ser... El abuelo puede ser autopsisura. El abuelo encuentra que yo tengo que decir esas cosas, como el barco va llegando a puertos. Y acanclando me dicen. Bueno, pero no, el barco de partida, les voy a decir, yo no tengo nada firmado. Ahora, puede que lo tenga firmado Pablo, pero yo creo que me lo habría informado. ¿Y si le va mal el abuelo? Yo puse dos condiciones. ¿Cuáles son esas? A través de Pablo. Ya las dije ayer, en unos términos coloquiales, que me saquen la basura del camino. ¿A qué te refieres con basura del camino? Yo no entiendo. Bueno, pero... Pero lo importante es que lo entendiera el que se lo estaban pidiendo, ¿no ustedes? ¿Y lo hizo? Y lo hicieron ya. Sacaron la basura. Entonces ya está eso. Y entiendo que lo que quedaba pendiente luego de sacar la basura era el tema monetario en el que yo no tengo nada que hacer y en el que Pablo Maltés o lo está decidiendo en este momento o, lo que sería gravísimo, si no lo está decidiendo en este momento, está en un motel. No, abuelita. Y puede ser que don Pablo ya lo decidió y no lo avisó. ¿Por qué le pregunto? Porque el señor Mauricio Avendaño publicó... Mauricio Avendaño es el de Chile Espectáculo, el que trabaja con estos cafés. Pero no sigamos haciendo famosa gente. Pero él publicó que usted ya era rostro de Chile Espectáculo. Bueno, Patricio Maldonado acaba de sostener lo mismo. Yo en realidad no quiero corregir a nadie, pero quiero contarles a ustedes que me están preguntando que yo no he firmado nada. Abuela, que se llenó con las ramas. Yo quiero seguir. No, pero si no he firmado nada... A ver, así como Raquel Argandoña dijo que no iba a trabajar contigo, ni tampoco con Tanza, ni con Valerrot. ¿Tú hubieras trabajado con Patricio, o sea, con Raquel Argandoña en la guiando madre? Mira, yo en principio soy partidaria de una televisión inclusiva. Absolutamente. De la que Raquel Argandoña no es partidaria, porque ustedes recordarán que hace algunos años pidió mi cabeza cuando yo perdí un trabajo por esa petición. Yo no soy partidaria de hacer ese tipo de cosas en televisión. Me parece que lo interesante en la televisión es la diversidad. Pero sí, por supuesto, que si las cosas se dan, a mí me gusta trabajar a mí en un ambiente grato para mí. Y en general, prefiero no trabajar, por ejemplo, con personas que me parecen claramente inmorales. ¡Guau! Fuerte declaración. Buenas noches.